y aquí estamos, mire, de nueva cuenta. Esta señora de mi santa vida, vamos a mandarle un saludo y una señora que está muy, muy de cerca con Beatriz, con mi amiga Beatriz, que acá la tenemos sentadita en su silla, y bueno, pues que la quiere conocer, y le está sorprendiendo mucho la manera de cómo está avanzando en cuestión de salud. Y gracias, gracias a ella, inmediatamente el llamado y envía estas tiritas para checar la glucosa, para que no me batalle. ¿Cómo ve? Pues muchas gracias, porque... ¿Qué es lo que más está requiriendo ahorita? Pañales. Pañales y polacinas. Así es. Déjenme decirles a nuestro público, a nuestro público de www.conectanoticias.com.mx, que no traigan calzoncitos, es decir, se les agradece muchísimo, se les agradece muchísimo que traigan ese tipo de apoyos, pero para la señora es más factible el pañal. El pañal. Es más factible. Sí, yo sé, mi reina hermosa. No se cae, ¿verdad? Está amarradita. Ok, está amarradita. Lo que necesita y requiere es pañal. Pañalitos en lugar de calzoncito. Requiere de pañal. Es mucho mejor. Entonces, dígale adiós, adiós, mi reina, con su manita. Ay, a mis vidas hermosas. Gracias a toda la gente que te está ayudando, mi reina. Te está ayudando mucha gente. Mi vida, mi vida hermosa. Gracias. Ahí tenemos, aquí tenemos a la mamá, tanto a la mamá como a Beatriz, que le están echando todas las ganas del mundo. Señora, yo sé que se desespera muchísimo. No dormimos, ni ella, ni yo, no me deja dormir, ni duerme. Eso se, eso hay desesperación tanto en usted como en ella. Sabemos, sabemos la situación. La noche, como a las ocho, me acuesto, duermo dos horas y ya estoy. Sabemos la situación en la que está usted y solamente quien está o quien ha pasado una situación de estas, yo creo que sabemos. Como dice el dicho, solo quien lleva o quien carga el morral sabe lo que lleva en el interior, ¿verdad? Así es de que, bendito Dios, Beatriz, Beatriz está bien, está comiendo, come muy bien, ¿verdad? Por la sonda y por la boquita. Qué bueno. Ya va para ocho meses de que sucedió. Hoy precisamente está cumpliendo ocho meses de su terrible agresión. Pues, bendito Dios, que hay mucha gente que, que, que está todavía al tanto y al pendiente de ella. Habrá algunos días, habrá algunos días en que se nos atore, se nos atore la carreta un poco. Sin embargo, pues, le estamos, le estamos echando muchísimas ganas. Mi reina hermosa, cuídese mucho. Hay que echarle todas las ganas del mundo. Sabemos de que, sabemos de que está delgadita, pero, pero está comiendo, ¿eh? Sí, se come. Está comiendo bien. Muy bien. Dile, Padrito, que sí comes, pero que está muy paquita. Mi vida.